Eeeh 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 e Y y la Rafa Blanca, y la Rafa Gun Bulla, My Gangsta stop Y la Rafa Gun Bulla, My Gangsta stop Y la Rafa Gun Bulla Mi Gangsta stop, y la Rafa Gun Bulla Policize la Rafa Speed, Torotir Maleri Begre stop Y la Rafa Gun Bulla, y la Rafa Gumbulla Hey, Ra Stamma Mutimunara Adegüebe na Fakafe Torotir Maleri Begre Ima Kogi I fukin Anna, me gibegbe, man Torotima Gangsta Inaba guan pula mi gangsta La guan pula mi gangsta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!